¿Qué piensas? Mujer, ¿qué opinas? ¿Qué activas? Mujer valiente ¿Quién luchas? Mujer, ¿qué sientes? Con rabia digo que antes de esta noche Cantarme y a volver los coches Viva la hora que van sus niños Las tres que últimas que son su abrigo Hasta el castigo malveracido De quienes doy man al olvido Que la suerte de la esperanza Al encierro no me enganzas ¿Qué piensas? Mujer, ¿qué opinas? ¿Qué activas? Mujer valiente ¿Quién luchas? Mujer, ¿qué sientes? Viva la hora sin nueve niños Esos tu hijos que están contigo Los he perdido se han compartido Caricia, esperanza y esperanza Los barrotos hay amenazas Si sos fuerte del atropello Costumbre abuso del carcelero Cobardes, ciegos Arriba y luchas Corpe a la reja Los indianos a los más perdidos Somos elegidos por el traslado Hacia el concreto, hacia el pasado Las timotinas, el atropello Si eres niño, son presa de ellos Y el que siente que el tiempo espera Haga justicia, rompe de ella Jujas, la fuerza, la fuerza, la fuerza ¡Libra! ¡Libra! ¡Libras! 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 ¡Libras!